Entre todos los programas del bienestar, destaca uno que te da hasta $35,000 pesos. ¿Cuáles y qué requisitos necesitas para aplicar? Y recuerda, si te gusta este contenido, suscríbete a ViveUSA, danos like y activa la campanita. La Secretaría del Bienestar destaca el programa Por una mejor vivienda, que se encarga de beneficiar a los mexicanos que desean mejorar su casa, donde se hará efectivo un total de $35,000 pesos. ¿Quiénes pueden acceder a este apoyo de $35,000 pesos? La prioridad para el programa es dar ayuda a personas que viven en un mayor grado de marginación, en poblaciones principalmente indígenas o con altos índices de violencia. De acuerdo con el programa Por una mejor vivienda, estos son los requisitos que facilitan la oportunidad de recibir los $35,000 pesos. Ser mayor de edad. No haber sido persona beneficiaria de este o cualquier otro programa operado por la CONAVI durante los ejercicios fiscales del 2019 al 2022. Habitar en las zonas determinadas de los 155 municipios de 23 entidades del país que se marca en la convocatoria. Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio. CURP. Documento que acredite la posesión legal de la vivienda a apoyar. Debes considerar que en caso de ser seleccionado, se te harán visitas domiciliarias de forma periódica. En un primer punto, trabajadores del bienestar te visitarán para la entrega de los pagos, firmar documentos jurídicos y entrega de documentos oficiales. Luego la CONAVI hará visitas domiciliarias para confirmar que el apoyo se te entregó dentro de los primeros tres meses después de haber sido seleccionado. Y luego otra cuatro meses después de haber recibido el dinero. En cuanto a la convocatoria, hay que tomar en cuenta que debido a la veda electoral, los programas sociales serán suspendidos hasta julio. Así que debes estar pendiente a partir de esta fecha.